Una expresión que está muy de moda en el mundo de la empresa es el del clima organizacional. Para que tengamos un buen clima dentro de nuestra compañía es fundamental que la gente sienta confianza en ese lugar al que acude todos los días. Y la primera cosa que usted puede hacer para tener un mejor ambiente en su empresa es hacer sentir a los miembros de su equipo de trabajo que ellos y usted están remando hacia el mismo lado, que hacen parte de un mismo grupo. Lo peor que a usted se le puede ocurrir hacer entonces es decirle a la gente que la empresa está pagando por todo su tiempo. El ser humano no puede sentirse feliz si siente que por haber firmado un contrato de trabajo hipotecó toda su vida a una compañía que además de pronto nunca llegue a ser suya. El desafío que usted tiene como líder es el de alinear los intereses personales, individuales y muchas veces egoístas que tenemos los trabajadores con los intereses grandes de la compañía. No se trata entonces de cómo hacer que la gente esté más condicionada ni más aconductada. El líder de ahora necesita dejar atrás los tabúes, por ejemplo el más común. Yo sé que un líder necesita comportarse como líder, tener una actitud de liderazgo, eso es cierto. Pero al tiempo es muy cierto que si usted se atreve a mostrarse humano no se tiene por qué preocupar. La gente no le va a perder el respeto, por el contrario le va a pasar una cosa bellísima. Y es que los seres humanos que usted tiene a cargo van a empezar a sentirse identificados con usted. Cuando usted logra ese sentido de identidad lo felicito porque ese es el brote de donde nace la confianza. Aquí entre nos es cierto que el miedo como estrategia de liderazgo sí funciona. Lo que pasa es que se paga un precio muy alto porque cuando la gente actúa por la vía de la coacción del miedo usted sin lugar a dudas va a conseguir que hagan lo que tienen que hacer. El problema es que lo van a hacer por una única vez. El resto del tiempo su equipo de trabajo va a estar muy prevenido. Comience por favor con su ejemplo. ¿Hay que llegar temprano? Pues sea el primero. ¿Hay que lanzarse a proponer nuevas ideas? Usted debe marcar la pauta teniendo la actitud más proactiva. Y esto se lo digo por una razón fundamental que aplica para todos los seres humanos y que si usted la entiende a tiempo se puede volver el crack de los recursos humanos. Los seres humanos hacemos lo que vemos, no lo que nos dicen que hagamos. Y finalmente le aconsejo que no cometa el error de confundir felicidad con alegría. Una cosa es que su gente tenga la condición de ser feliz y otra cosa muy distinta es que tenga picos, momentos cortos de alegría. Y esto se lo digo porque usted puede ahorrarse mucha platica si en lugar de estar llevando payasos a la compañía, bueno, mejor dicho, sí llévelos. Llévelos pero por allá como en un tercer momento de una estrategia integral de felicidad. En lugar de gastarse la platica en esto, gaste su tiempo tratando de entender cuál es el foco de la felicidad perdurable en su gente porque es que ahí sí vamos a tener humanos más comprometidos y por supuesto mucho, mucho más productivos. Por favor, durante esta semana haga el ensayo de identificar cuáles son esas ocasiones que usted está teniendo pero que está dejando desaprovechadas para conectarse con su gente. Específicamente quiero adelantarle tres cosas que puede hacer. Comparta el café de la mitad de la mañana, de vez en cuando acompañe a su gente a almorzar y atrévase por favor a sonreír más. Cuando la gente siente más confianza, está más dispuesta a contar qué es lo que en realidad le hace feliz. ¡Gracias!